hola amigos bienvenidos el día de hoy estamos con estas dos bellas reinas ay iba a decir damas porque nos vamos a probar una ropa de she in así es de que vean los modelitos vean las ideas para que ustedes tengan para esta navidad poder ir a una reunión o quizás a una fiesta así que quédense viendo el vídeo hasta el final bueno lo primero que ordené fue este conjunto de un blazer con un short el blazer pueden ver que me quedó un poquito grande pero en realidad si uno se quiere poner algo por debajo por ejemplo una manga larga o algo así tiene suficiente espacio pero si me quedó un poquito grande para mi gusto el short me quedó perfecto como pueden ver y está cómodo no es una tela que estira así que tengan eso en cuenta cuando vayan a escoger el tamaño mídanselo bien porque no estira pero es que tú has bajado un poco de peso también ese que tamaño es? lo ordené cuando estaba más gordita este modelo de blusa la pedí en L me quedó perfecta me quedó bien me gusta es de sedita cuello más o menos ve por delante por atrás entonces esta me la puedo poner en el frío me pongo una bufanda para que luzca mejor y bueno me gusta mucho bueno amigos me acabo de enterar yo creí que yo había ordenado esta blusa pero me está diciendo Gigi que la ordenó ella y resulta que como yo la vi un poquito más grande incluso a mi me queda anchita muy ancha le dije yo no creo que usted vaya a quedar de esta manera ya me pertenece pero me encantó es un estilo camisa y me encantan los colores que trae que es el color como nude como un khaki blanco y el bolsillito de color rojo me encantan estos modelos porque son estilo camisa que es de cuello abotonada tiene un bolsillito color negro me gusta la combinación de los colores un color como khaki y blanco y tiene los puños también de otro color diferente mira qué precioso está esto muy moderno muy hermoso bueno esta blusa también la encargué de talla L el color me gustó mucho está muy bonito porque es un color como mostaza me encanta y la tela también está bella 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 entonces la manga es tres cuartos tiene un bolerito aquí lo más hermoso lo más linda la voy a combinar con un pantalón negro que resalta mucho queda hermosa y elegante entonces maybe de pronto me ponga una bufanda que me trajeron de regalo de México color verde es un verde esmeralda con una una un pendiente aquí es hermosa como siempre va a resaltar me va a quedar bien bella no se bule la mamita que ella es una modelo pero ella es una modelo profesional por favor excelente la mejor ella la mejor hagan sus comentarios aquí una encuesta ordené esta blusa en color blanco de manga larga es como en una sedita lo más de preciosa pero lo que me encantó fue la delicadeza del cuello tiene así brillante en cuello B es como unas lentejuelas cuadradas súper elegante muy lindo a mí me encantó este lo pedí en tamaño large llegó la navidad en forma de pijama bueno este próximo conjunto es una blusita de pijama y el chor a mí normalmente me gusta usar pijama de manga corta sin mangas pues sin mangas pero me gustó esta que vi y esta es una tela como bien delgadita así que yo creo que a mí no me va a dar calor con esta y pues el chor también igual es un chor que si estira bastante también esta tela estira pero es un crop top así que bueno el chor me queda un poquito altico pero la blusita si es un crop top así que si tiene que tomar en cuenta eso que si es cortica esta la pedí en un tamaño medium y si corre un poquito más pequeño que el de lo normal pero me quedó muy bien a mí este le ha quedado un poquito pequeño no si este debe tener algún botón o algo ay yo no sé por adónde oh my god me queda bien y con este collar esto lo mamá está aquí aquí me pongo un grande bolsito ¿cierto? me lo pongo con este collar si así así te lo pones elegante pero imagínese sexy si como tiene que ser para ponerlo para quitarte me encanta la puesta es muy bonita esta es muy elegante mire como me va por eso no tengo los zapatos puestos estoy sin zapatos ponte tacones así en el aire ay pero que pacho mamá ¿dónde vas? si pero a donde voy a ir a quitarme la yaca los tiene allí y a mí entonces me encantó mucho no sé me dicen aquí que se ve muy bonito se ve lindo mamá muy elegante y todo eso como para una reunión y todo eso como estamos en Miami que es tropical sirve para cualquier para cualquier evento es que yo voy sí si la quieren invitar tienen que llamarla como un mensante que me den cita que me den cita bueno mami modele pues sin zapatos ¿trajo zapatos? no no trajo eso ¿te quiere poner esos? no así es que a esa le importa con los modelos finas es fina así escala ordené esta levantadora que me pareció tan hermosa para ahora para navidad tiene el estampado todo de Santa Claus muñeco de nieve bueno todas las decoraciones de navidad está muy muy linda y aquí tiene para uno amarrársela así súper confortable esta la pedí en tamaño mediano pero me quedó perfecta mire súper linda aunque esta no importa que le quede un poquitico grande porque como es para estar pues en la casa cuando uno se levanta como más confortable no se les olvide poner el código de descuento GE3303 este código le sirve hasta el 25 de diciembre para que lleven un 15% menos en tu cuenta aunque vas a tener más descuentos toda esta semana porque viene Black Friday así que allí tienen muchas ventas muchos especiales muchas ofertas en muchísimas cosas no te pierdas este especial porque es hasta el 27 de noviembre con ustedes o la otra en pijamada mire cómo están mis niños y esa pijama tan linda mamá hermosa qué chile ay pero ella mírala Merry Christmas Merry Christmas pero véala con ese ay pero ella es muy fácil muy elegante claro con perlas con perlas y cuando va para qué evento va a usar eso pues no sé porque tengo cantidad ya jajaja esa está linda para el 25 porque el 25 es vamos todos en pijamados a hacer jueguitos a pasarla juntos en familia a comer oiga porque está muy bonito usted le gusta esta porque yo no ordené pijama pero voy a ordenar y voy a hacer así que se ve wow de chocito no pero esta no esta no bueno esta es de Shein también pero ya es la orden pasada pero me ordené fue esto para mí la bata no la bata la levantadora la levantadora está bella la levantadora está bella está bella bella yo le pido una para mí jajajaja ya es que la vea robándosela ah ya me la va a robar sí bella así está muy bien el negro está muy bonito sí este también es de Shein con el chocito cabellino esta pijama me gustó mucho me encantó porque era mi talla y entonces pues me acomodo muy bien a ella de roja negra una combinación muy bonita es perfecto el palomita porque le da frío ¿verdad? sí perfecto porque yo no la rompí a gente para que tuviera zapaticos también pegados ahí jajajaja de los como los niños sí como que fuera como no se dicen mameluco mameluco los pies también ella se creen una uña una bebé una bebé una bebé ya fue pa' baby ¿cierto? jajajaja ay pero no si le quedó muy lindo pero ella se ordenó otra pijama miren vayan miren esta pijama la encargué también así azulita como tengo la casa azulita jajajaja y me encanta porque la musa trae un árbol de navidad bien hermoso el pantalón es estampado bien bello me quedo holgadito me encanta y para porque así duermo mejor por rayita y todo en el frío miren esta hermosa me encantó también pedí esta blusa esta es en tamaño small pero corren un poquito grande me pareció tan coqueta tan hermosa con este adorno aquí en la manga y también en la parte de abajo también son unas lentejuelas cuadradas muy lindas en color plateado super linda elegante para ir a una reunión cuando no quiere uno ponerse pues vestidos también pedí un vestido muy lindo en color rojo pero no me gustó mucho como me quedó entonces por eso no lo modelé vean yo ya ordenó esto también para el gimnasio para ir a wow que lindo está y vienen las tres piezas la chaqueta y lo otro el brácier pero el brácier como el pantalón está tan altico y el brácier como que se ve como blusa pues si está muy bonito y el la chaqueta muy bonito se quedó mamita vamos para el gimnasio no quieras para caminar y yo toda bien en pijamada y ustedes así bueno amigos espero que les hayan gustado estos modelitos y los modelitos de ropa no se te olvide visitar la página shein.com y también no se te olvide para que te ahorres el 15% de descuento el código es GE3303 y recuerden que ahorita para esta semana de Black Friday se pueden ahorrar aún más hasta noviembre 27, así es de que besitos a todos y nos veremos en el siguiente video, chao chau 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 chau